¿Qué es la salud pública? El que toma y agarra el volante lo más seguro es que esté provocando desgracias a terceros, a familias que salen en las calles y que lamentablemente están expuestas a un accidente de esta manera. Y precisamente este tema que es fundamental, que debemos tenerlo siempre presente, el tema de los accidentes y de su prevención, hemos querido aquí en Central FM Equilibrio invitar a la Cruz Roja, una de las instituciones más importantes, más loables que tenemos en nuestro país, y que han tenido ya desde hace algunos años un trabajo muy intenso en este sector de la prevención de accidentes. Se encuentra con nosotros Pitichi Rivadeneira López Hernández, quien es la Coordinadora Nacional de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana. ¿Cómo estás, Pitichi? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Alberto. También está con nosotros Mónica Edith Silva Páramo, ella es Subcoordinadora Nacional de Prevención de Accidentes de la propia Cruz Roja Mexicana. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues cuéntanos un poco, Pitichi, cómo está este sector. Realmente es algo que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Ahora sí, más que las pilas, ponernos el cinturón de seguridad, de estar siempre muy pendientes y sobre todo conscientes de que si tomas, no manejes, ¿no? Sí, Alberto. Bueno, muchísimas gracias por darle este espacio. De verdad que es muy importante que los medios de comunicación nos apoyen a seguir difundiendo, pues, todo lo que hacemos en Cruz Roja Mexicana en la parte de prevención. Y justo lo que buscamos es llegar a la mayor cantidad de público posible, porque creo que si todos ponemos o hacemos lo que nos corresponde, de verdad que sí se podrían disminuir mucho las muertes por accidentes. Bien mencionabas tú que es un problema de salud pública. Desde la Organización Mundial de la Salud se viene trabajando y son quienes nos dan los lineamientos para trabajar en los diferentes países. En México, en Cruz Roja Mexicana nos alineamos a todas estas directrices y como datos quisiera como mostrar que a nivel mundial, cada año la Organización Mundial de la Salud emite un informe de seguridad vial y podemos identificar que mueren alrededor de 1.25 millones de personas. Esto equivale a si, no sé, llenáramos el Estadio Azteca 15 veces al año y fallecieran esa cantidad de personas. Todas las personas que están ahí. Todas las personas. Sí, todas las personas. Muchísimas. En México, bueno, tenemos también datos similares. Mueren más de 16.000 personas en nuestro país y podemos identificar en la información que estamos viendo que la mayor cantidad de personas que mueren son los peatones. Son los usuarios más vulnerables, aunque dentro de este grupo de personas también se consideran los ciclistas y los motociclistas. Son todas aquellas personas que reciben el impacto directo en su cuerpo. Por lo tanto, no hay un caparazón que los proteja, por lo tanto, son quienes más fallecen. Y derivado de estos datos, pues, la verdad es que sí alarmantes. Una de las causas, Pitichi, creo que es fundamental darla a conocer que la segunda causa de fallecimientos es de la comunidad de niños y jóvenes de 10 años a 29 años. Así es, sí. Es realmente alarmante este rubro porque tentativamente son de los que más cuidamos, ¿no? Y son los que más están falleciendo. Y hay unos datos que acaba de actualizar en el Inegi que hay grupos poblacionales que dicen que se pueden convertir en la primera causa de mortalidad que va de los niños de 5 a 14 años. Esa es como una que acaban de lanzar y la segunda de los jóvenes de 15 a los 39 años de edad. Sí, son datos muy lamentables y justo por esto la Organización de las Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporó dos objetivos relacionados con la seguridad vial para promover que de aquí al 2030 estas cifras o este problema deje de serlo pues tan agravante como lo podemos identificar hoy. Es bien importante, Alberto, que la sociedad o todos sepamos que la vía pública se comparte. Que no solamente es para los automóviles, que no solamente es para los motociclistas, sino que también podemos identificar que los peatones que hablábamos que son los más vulnerables son los que deben de tener la prioridad en el uso de la vía pública. Seguida por el transporte no motorizado, los usuarios que hacen uso del transporte público, pero es muy curioso porque en esta jerarquía del uso de la vía, el que está en el último lugar es el transporte motorizado como el transporte particular y las motociclistas. Entonces, la vía pública debe de ser construida o debe de estar dando prioridad de paso siempre a los usuarios más vulnerables que son los peatones. Y bueno, es importante mencionarte que la seguridad vial se visualiza como un sistema en donde si uno de los elementos de ese sistema falla, pues el sistema ya no está operando de manera óptima. Este sistema se compone como de tres grandes elementos. El primero es el factor entorno, que es la vía pública, las condiciones climatológicas que tenemos que también considerar cuando estamos en la vía pública. Y otro factor es el factor humano, que algunos datos, algunas estadísticas dicen que el 80% de los accidentes es por el error humano. Y el otro más es el factor vehículo. Entonces, me gustaría mucho como empezar a explicar los factores de riesgo y las recomendaciones en cada uno de estos factores. En la parte del entorno, tiene mucho que ver la infraestructura vial. A veces no está diseñada para que perdonen las vidas. Entonces, tienes un accidente y prácticamente es la muerte segura. Entonces, tenemos que tener como mucho la precaución. Hay conductores que dicen, yo llevo el control y sé que si algo sucede, puedo frenar o no voy a tener algún accidente. Y muchas veces no depende de él, sino de las condiciones externas. Y me gustaría añadir aquí un poco de lo que hace Cruz Roja, por ejemplo, en Querétaro. Estamos trabajando un proyecto muy bonito de infraestructura vial en entornos escolares. Estamos identificando cinco escuelas más vulnerables y con mayor accidentes en la población estudiantil. Y una vez que las tengamos identificadas, vamos a empezar a trabajar, a hacer algunas auditorías de seguridad vial, se llama, donde vamos a poder percibir cuáles son las situaciones o cuáles son los elementos que se tienen que modificar en la infraestructura para que ayude a que sea más seguro el paso de los estudiantes, de los papás. En la parte del factor humano, aquí sí me gustaría como detenernos un poquito más, porque, como te decía, el 80% de los accidentes, algunos datos han referido a esa información, de que es por el factor, o sea, que el humano comete errores. ¿Cuáles son estos errores o cuáles son los más frecuentes? El principal es conducir a excesos de velocidad. Cuando no se respetan los límites de velocidad, y hay una gráfica muy interesante que nos gusta mucho a Mónica y a mí mostrar a cada momento, muchas veces identificamos que si vamos a cierta velocidad, podemos llegar a frenar y no va a suceder nada. Y esta gráfica explica que cuando vas a 50 kilómetros por hora, el momento en que tú reaccionas, cuando percibes alguna inseguridad o la necesidad de detener el vehículo, realmente, o sea, de aquí a que el vehículo se detenga en su totalidad, pasan 53 metros. Y eso hace que llegues y choques o no choques con alguna persona, con algún peatón. Eso es en el tema de velocidad. Y, bueno, me gustaría mucho darle la palabra a Mónica, porque ella nos va a ayudar a explicar qué sucede internamente en el cuerpo, en la biomecánica de la lesión. No es solo que, bueno, gracias a Dios llegué y sí frené, pero internamente nuestro cuerpo puede sufrir lesiones, aunque aparentemente no haya sucedido nada en un accidente. Sí, adelante, Mónica. Gracias. Pues sí, es importante hacer consciente que nosotros vamos dentro de un vehículo que va a cierta velocidad. Las leyes físicas nos dicen que nosotros que vamos dentro de ese vehículo, nuestro cuerpo, nuestro organismo va a esa misma velocidad por la inercia. En el momento en el que frenamos, choquemos o no, nuestro cuerpo sigue esta inercia. Si frenamos de golpe y nos detenemos súbitamente, nuestros órganos internos, llámese corazón, pulmones, hígados, no importa si son huecos o no los órganos, chocan contra nuestro esqueleto. Entonces, ese choque puede causar lesiones internas, lesiones que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la cabeza, el cerebro cuando choca, cuando recibimos un golpe de frente, el cerebro rebota en el cráneo y choca aproximadamente tres veces dependiendo de la velocidad que lleva el vehículo. De ahí, por eso después tenemos dolores durante el día que no nos podemos explicar. ¿Qué pasó y finalmente son resultados de quizá un mal freno o de tener una velocidad mucho más de la indicada? Justamente, estos dolores internos que a veces podemos tener, el famosísimo latigazo en las cervicales que es muy peligroso, justo lo que te comentaba, el cerebro choca tres veces, una enfrente, una al lado y a veces laterales. Entonces, no es cualquier cosa. Hay que ser conscientes de que también nosotros vamos en ese vehículo y nuestros órganos pueden tener estas lesiones internas chocando contra nuestro propio sistema, nuestros huesos, nuestro esqueleto. De ahí me gustaría comentar que el alcohol es uno de los factores más importantes o que mencionamos conductuales del hombre, porque se toma la decisión de beber y conducir, y eso es lo que hay que erradicar, ¿no? Sí, es lo peor. Muchas veces está la famosa frase de que con alcohol conduzco mejor, ¿no? O borracho me siento más seguro de hacer cosas. Esto lo que afecta el alcohol, cualquier tipo de alcohol, ¿no? Se mide en grados. Sí, claro. Y en decilitros sobre la sangre, ¿no? Lo que pasa con las células es que absorben el alcohol. Entonces, las células del estómago, cuando absorben el alcohol, lo mandan al torrente sanguíneo. Eso es que el torrente sanguíneo lo manda hacia el cerebro y entonces… No estás en condiciones. Muy bien. Es correcto. Oye, pues mira, creo que es muy importante saber que la irresponsabilidad más grande que pueda tener una persona es tomar y agarrar el volante. Eso de antemano ya tiene que ser una de las reglas que debemos de tomar los que somos conductores y hay que recordar que cualquier accidente que se produce en estado etílico, el responsable es el conductor del vehículo. Así es que tenemos una responsabilidad mayor. Y rápidamente, ya para terminar, Pitichis, ¿tiene alguna campaña que esté aplicando en estos momentos la Cruz Roja para la prevención de accidentes? Sí, mira, constantemente estamos en las redes sociales. Todos los días mostramos algunas imágenes en nuestras redes sociales que por favor los invitamos a que se sumen a nosotros. Nuestra red social de la Coordinación Nacional para la Prevención de Accidentes es arroba prevención Cruz Roja MX, en donde van a poder identificar todos estos factores de riesgos y las recomendaciones. Pero ahora en diciembre intensificamos una campaña que se llama Vivo Estás Cool. Se trata de estar compartiendo y portar estas playeras. ¿Qué? ¿Esta es para ti, Alberto? Ay, muchas gracias. ¿Para qué? A manera de cinturón de seguridad, dice, no te tomes selfies al volante. Exacto, son uno de los factores de riesgo también, la distracción. Y estamos también promoviendo en algunas activaciones en la vía pública y en las casetas. Esto, o sea, la silueta también de la playera, donde trae mensajes de prevención de accidentes. Y son aromatizantes vehiculares. Oiga, si hay alguien que hace un trabajo loable, un trabajo admirable, son estas compañeras de la Cruz Roja, realmente siempre tienen nuestra admiración, nuestro apoyo, porque es una labor desinteresada y sobre todo siempre nos están advirtiendo de lo que podría pasar. Yo quiero felicitar a todos los integrantes de la Cruz Roja, que también en esta época de donde la mayoría de la gente descansa siempre están trabajando muchísimo. Felicidades Pitichi, felicidades Mónica por este trabajo que están haciendo. Y sobre todo un accidente, porque hay que recordar que después de un accidente en el auto, ya nada es igual, nada. Y siempre, la mayoría de las veces, la responsabilidad es de quien conduce, de quien está atrás del volante. Y debemos no solamente cuidarnos nosotros, sino cuidar a los demás. Pitichi y Mónica, muchas gracias. Gracias a la Cruz Roja de que hayan estado con nosotros aquí en Central FM. Vamos a poner también en nuestras redes sociales toda la información que nos puedan estar proporcionando. También sus redes sociales también para que puedan estar en contacto con ustedes. Y un agradecimiento a la Cruz Roja por habernos permitido hablar de este tema tan sensible. Muchísimas gracias, Alberto. Y nada más para comentar que esperemos que no, pero si presencian un accidente o son parte de un accidente, pues marcar el número de emergencia que es el 911. Y Cruz Roja en todo el país, Cruz Roja va a estar ahí también para atenderlos. Muchísimas gracias. Ahí está pues la información. Y en serio, se los pedimos desde acá. Es más, se lo exigimos. Quien tome, no maneje, por favor, para evitar muchos de los accidentes. Y ya lo vimos, ¿eh? Las comunidades más susceptibles de tener accidentes fatales son los niños. Así es que, por favor, tenga usted la responsabilidad de manejar. Muchas gracias, Pitichi. Muchas gracias. Mónica. Gracias.